El día de hoy toca la reseña de los Yelocos Monstruo, no crean que se me había olvidado, bienvenidos. Hola que tal, en videos anteriores hemos revisado ya la colección de los Yelocos originales o de primera generación que constaba de 60 personajes distintos, también pues ya hicimos otra trilogía de videos referente a los Yelocos futboleros que también eran 60 figuritas, hubo otra colección que nos trajo Coca-Cola que eran 40 Yelocos Alien más 20 Monstruo que son los que vamos a revisar el día de hoy pues eran los únicos que nos faltaban. En mi canal pueden encontrar una lista de reproducción específica de los Yelocos Coca-Cola o bien logos Crazy Bones como se les conoció alrededor del mundo, no se les olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones pues seguiremos subiendo contenido de los Yelocos Coca-Cola, vamos a comenzar. Empezamos con el personaje número 41 que tiene por nombre Monastrilio, en inglés se llama Lips y los nombres alternativos serían labios que sería la traducción y boca cósmica, la descripción nos dice que sus labios cubren la mitad de su rostro. Arrancamos fuerte con esta pieza y debo de decirles que los Yelocos Monstruos son de mis favoritos, creo que su único pecado fue que su pintura no brilla en la oscuridad como es en el caso de los Yelocos Alien y esa es la razón por la que muchas veces los dejan pasar de largo, sin embargo son piezas que cuentan con detalles notables. El buen Monastrilio se caracterizaba por tener unos labios muy grandes, una boca enorme y con muchos colmillos no, además de su traje espacial que cuenta con un detallito en la parte superior de su casco. La figura número 42 tiene por nombre Yelocos Berrugus, en inglés fue nombrado como Fido, sus nombres alternativos son Berrugus y Dogon, su descripción nos dice que es el mejor amigo de un alien, un monstruo que luce como un bulldog y pues precisamente esta figura está basada en un perro. Estos Yelocos eran bastante gorditos, aquí todavía no escatimaban en material desde la elaboración del molde y pues teníamos diseños muy originales, por ejemplo aquí una especie de perro, por eso se nos decía que este era el mejor amigo de un alien. La figura número 43 tiene por nombre Nacho Penacho, en inglés fue bautizado como Beard y los nombres alternativos vienen a ser Barbas, que sería la traducción y también Penildo e incluso Babu. Su descripción nos dice que es como un mono, un monstruo enojado parecido a un babuino, con dientes afilados y una gran barba que viene a ser su principal característica. Sabemos que los diseños de los Yelocos suelen exagerar alguna característica específica ¿no? del personaje y en este caso tenemos un Yelocos Barbón. Vámonos con el 44 y éste se llamó Piojón, en inglés fue Cyclops, nombres alternativos sería Cyclops y Piodo. Su descripción nos dice que mantiene un ojo alerta de los humanos, es un monstruo grumoso de un solo ojo. Particularmente este Yelocos se me hace padrísimo, manejan muy bien el concepto de un solo ojo, así enorme hasta arriba, una bocota muy feroz, y unos dientes no tan punkiagudos, como que más chatitos y pues un cuerpo completamente así como que verrugoso ¿no? Una pieza muy buena. Continuamos con el 45 que se llama Perralien, en inglés fue nombrado Bondog. Sabemos que lo de Bond pues viene de Crazy Bones y sus nombres alternativos fueron Cachorpento y Bully. Su descripción nos dice lo siguiente, parece que corre detrás de los autos estacionados, un monstruo como Bulldog con dientes afilados. Nuevamente encontramos un diseño basado en un perro y me parece también pues muy bien logrado ¿no? Para mí lo que le da mucha carisma son esas orejitas puntiagudas caídas. Vámonos ahora con el monstruo número 46 y este se llama Prognatón, en inglés fue nombrado Close. Los nombres alternativos vienen a ser Garras, que es la traducción, Mandíbulos y Jelly. La descripción nos dice que su constitución es un poco tambaleante. Un monstruo arrugado, enojado, con garras afiladas y con colmillos como dientes. Y bueno pues Prognatón si se ve rudo ¿no? Tiene una mirada ahí bastante maliciosa, su nariz fea y se ve que pone unas buenas mordidas. Como que es de esos que a la mínima provocación le brincan. Vamos ahora con el número 47 que tiene por nombre CJ, aunque en inglés fue bautizado como Stinky. Los nombres alternativos vienen a ser Apestoso, que es la traducción, Reptalien y Sombranchelus. La descripción nos dice Escamosa y Verde. Es un espectáculo para la vista. Eso quiere decir que no es él, es ella. Ese es un dato muy interesante ¿no? Y pues tenemos un monstruo que maneja los conceptos que hemos visto a lo largo del video ¿no? Un semblante así serio, imponente. Los típicos colmillos puntiagudos o muy grandes. Y la exageración de un atributo ¿no? Como las cejas. Ya vamos en el número 48 y este se llama Kalata. En inglés fue Cyber. Sus nombres alternativos son Destructor y Skulli. La descripción nos dice él es solo piel y hueso. Y con este personaje ahora sí nos salimos de lo que veníamos viendo ¿no? Este más que un monstruo es lo que queda de un monstruo. Porque es pues básicamente la calavera. Y pues está cubierto por una armadura. De hecho la mitad del rostro pues está cubierto ahí por el metal. Y pues me parece un concepto muy interesante. Y sobre todo que le fueron variando mucho en los diseños. Vámonos corriendo para checar el personaje número 49. Que lleva por nombre Bon Bribon. En inglés fue conocido como Rat Racer. Y los nombres alternativos eran Capacete y Bon Head. La descripción de este monstruo nos dice más o menos lo siguiente. Se descompone ante tus ojos. Es un monstruo de calavera de aspecto enojado. Con un traje futurista y casco. El cual tiene un ocular sobre el ojo izquierdo. Continuamos con ese concepto de los monstruos con trajes espaciales o con armaduras ¿no? Y me parece también un diseño muy bien logrado. Órale ya llegamos al Yeloco número 50. Y este se llama Yelotron. En inglés era Martian. Y los nombres alternativos son Marciano, Doctor Cosmobites y Astro. La descripción nos dice más o menos así. Un aventurero interplanetario. Es una criatura que viste un traje futurista. Con solo sus ojos asomando desde la oscuridad de su casco. Entonces básicamente este cuate si está cubierto al full ¿no? Completamente al grado que solo deja un espacio ahí en su casco. Pues para poder ver. Por lo que realmente nunca conoceremos su aspecto verdadero. Seguimos ahora con el número 51 que se llama Triojo. En inglés Triclops y sus nombres alternativos serían Triclope y Triolo. La descripción nos dice que es difícil encontrar gafas de sol para un alienígena de tres ojos. Y bueno aquí regresábamos con personajes grotescos nuevamente. Y me parece que este diseño está rifadísimo. Manejan muy bien lo que son ahí los tres hojasos. Y sobre todo pues nuevamente ¿no? Las fauces y las garritas. Aquí si tenemos pintadas las unitas. Además de que el color rojo siempre le queda muy bien a los yelocos. Vámonos al número 52 que se llama Fisgón. En inglés era Book Eye. Y sus nombres alternativos son Ojo de Bicho que era la traducción. Popeyes y Fofocao. La descripción de la Pokedex nos dice que se trata de un personaje femenino nuevamente. Pues ella ha estado despierta durante 347 años. Un monstruo extraño con ojos bien abiertos, cuerpo emplumado, dientes afilados y baba escurriendo. Este personaje cuenta con uno de los ojos más grandes ¿no? De lo que viene a ser toda la serie de los monstruos. Y bueno ya vamos en el número 53. Este se llama Sesos. En inglés era Brain. Y los nombres alternativos eran Cerebro que es la traducción. Brains en plural y Neuroncio. La descripción nos dice que siempre puedes ver lo que está pensando. Es una criatura con un gran cerebro, brazos cruzados, unas ojeras y que parece no estar impresionado en lo más mínimo. Aquí dijeron vamos a basar un personaje en un cerebro y pues la idea se realizó de la mejor manera ¿verdad? Un excelente personaje. Vamos ahora con el número 54 que se llama Cepillo. En inglés se le nombró como Mu y los nombres alternativos son Hawk y Mentirao. Vamos a ver la descripción de este personaje que dice así. Hace un cochinero de sí mismo a la hora de la cena. Es un monstruo con un solo ojo que se ve feliz y relajado. Me encanta también este pequeño monstruo con un solo ojo y el detalle ahí de sus dientitos todos irregulares ¿no? Otro de mis favoritos es el número 55 que tiene por nombre Zapote. En inglés era Space Frog que traducido pues es la rana espacial ¿no? Otros nombres alternativos son Zapildo, Kermi, Grenoble, Cosmical. Y bueno la descripción nos dice más o menos así. Bueno era un juego de palabras desconozco bien la referencia pero más o menos era así. Es aficionado a decir te sapo así. Es un monstruo rana con cabello esponjoso, ojos y labios grandes que muestra sus dientes torcidos. Este molde es sumamente bizarro. Ya vamos en el número 56 que se llama Filósofo. En inglés era Creature y los nombres alternativos son Criatura, Tutti y Felloso. Vámonos con la descripción que dice. Sabe que no hay nada mejor que una sonrisa perfecta. Es un monstruo extraño con marcas tribales en el costado de sus ojos. Yo creo que de los moldes que hemos visto a lo largo del video, este es el que tiene los ojos más pequeños ¿no? Y los colmillos más grandes y picudos. Parecería uno de los diseños más simples pero a la vez me parece de los más feroces de toda la colección. Vamos ahora con el número 57 que se llama Dr. Bill. En inglés se le nombró como Lucas y los nombres alternativos son Worms y Groble. La descripción de este y el loco es muy breve. Simplemente nos dice que es el líder de un movimiento clandestino. En conclusión a mí este me parece uno de los diseños más bizarros de toda la colección. Sobre todo porque pues tiene ahí como decirlo un parentesco con Homero Simpson ¿no? O soy el único al que le parece así. Pero los ojos así separados como medio ojeroso y esos dientotes así como bobos pues le quedan muy bien. El siguiente y el loco también es rifadísimo. Se trata del número 58 llamado Demente. En inglés era Flush y un nombre alternativo era Rastafalien. La descripción de este también es breve y nos dice que viene de las Indias Occidentales. Ahí no entendí muy bien la referencia. Su característica principal pues es su cabello ¿no? Que podría parecer precisamente rastas. Y este raya entre lo que sería así como medio grotesco medio bizarro. Pero también se ve un poquito tenebroso ¿no? Este y el loco pues si tiene ahí tela de donde cortar. Aquí le pusieron el nombre de Demente y me parece que definitivamente si le queda. El penúltimo y el loco de esta colección es el número 59 con un diseño rifadísimo. Y este se llama Amphibio. En inglés Lagoon y con nombre alternativo Fish Face. Seguramente basado en el monstruo de la laguna. La descripción implica otra referencia y dice más o menos así. Es miembro del famoso grupo de pop de Spice Girls. Pero es un juego de palabras ¿no? Porque Girls significa Branquias. Y tenemos que se trata de otro personaje femenino. Pues también nos dicen que ella parece un monstruo acuático con dientes afilados. Que viste de Toga. El monstruo de la laguna. Y ya llegamos al final al número 60. Que aquí se llamó Peluquín. En inglés era Atila. Y los nombres alternativos eran Drag y Perucao. Su respectiva descripción nos dice que teme al agua bendita y le gusta la sangre. Yo creo que por eso el nombre de Drag ¿no? Drácula. Un extraterrestre enojado con cabello largo y cara de simio. Bueno es que hay bastantes yelocos que tienen esa como cara de simio también ¿no? Pero en definitiva podríamos decir que este es el yeloco mejor peinado de toda la colección. Y con él vamos a cerrar esta reseña de los yelocos monstruo. Y bueno con esto terminamos de reseñar todos los personajes correspondientes a la colección de los yelocos de Coca-Cola. Déjenme en los comentarios si quieren que vuelva a ser pues una ¿cómo decirlo? Un remake ¿no? Una reedición de los primeros videos de los yelocos puesto que ahí todavía no tenía las descripciones. Además de que no contaba pues con la base giratoria ¿no? Entonces sería interesante complementar la información de los primeros videos correspondientes a los yelocos. Que serían los de la primera generación y quizá futboleros ¿no? Tendríamos que ver. De cualquier manera van a venir más videos con temas interesantes referentes a esta magnífica colección. Otra cosa más. Bueno en el momento en el que lleguemos a 500 suscriptores por ahí voy a hacer unos sorteos. Puesto que como han visto me han salido ahí varios gogos de Disney repetidos y pues yo creo que eso los vamos a sortear en su momento ¿no? Por otro lado también tengo yelocos repetidos y que mejor que rifarlos o hacer por ahí una dinámica y que esos pues vayan para todos ustedes que están suscritos ¿no? Puedo hacer una rifa o algo parecido. Eso lo haremos ya a partir de que lleguemos a 500 suscriptores. Tengo pensado hacer otros videos referentes a donde conseguir yelocos actualmente y otro un poquito más polémico referente a los precios actuales ¿no? Entonces pues vienen muchas cosas en el canal. Suscríbanse y activen la campanita de notificación. Y bueno para cerrar antes de que se me olvide quiero mandar un saludo a Froylan Cruz, Sayumi Chan, Alessandra Sandoval y Cho Z. Muchas gracias por comentar en los videos anteriores. Yo ya me paso a despedir. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!